En este momento, México está representado... Hay cosas que parecen muy lejanas, como las estrellas. Y aunque sonara muy remoto, yo estudiaba para lograr estar ahí. Competí contra muchos para tener la oportunidad. Me esforcé sin descanso y nunca me rendí. Tenía que ganar yo. Sonaba imposible, parecía inalcanzable. Pero al final, gana el que deja hasta el último aliento por lo que desea. Quien le tiene más amor a sus sueños y nunca pierde la confianza. Y cuando creciste viendo el cielo junto a tu familia, era fácil saber quién iba a ganar ese partido. Para la selección se llama Hacer Historia. Para mí, llegar hasta donde yo mismo creía imposible. Que nuestras historias inspiren a la selección a llegar muy lejos. Cuéntanos la tuya y gana premios.